en este vídeo te voy a explicar cómo tú puedes hacer la migración de tus monedas hok antiguos a las nuevas monedas de hook finance tú sabes que yo he hecho dos vídeos sobre ese proyecto que es un meme coin y que ha tenido una migración de sus tóquenes porque está tomando ya más en serio la cosa están contratando gente está encontrando marketing y entonces ya no querían pues esta gran cantidad de monedas si si no hicieron un ajuste y así la gente pues tiene menos monedas pero un valor más alto si tú tienes hook finance de los antiguos pues haz lo siguiente primero te recomiendo que entres en el canal de disco de ellos que el canal disco ese es el logotipo ten cuidado porque hay otros que ya se lo están falsificando ahorita te muestro en la página a través de la página llegas tú a su canal que entonces das clic aquí en announcements sí y aquí te explica todo cómo debes de hacerlo básicamente es así que tú no puedes tener monedas que se movieron después del 3 de noviembre si se movieron después del 3 de noviembre y anotación ok si los tenías en la billetera como yo que dice 3 de noviembre entonces haces lo siguiente le das clic aquí entras en un google form si google drive form y todas tus modelos de tu billetera la mandas a esta dirección y lo estás viendo pero tómala tú mismo del canal y compáralo esa es la donde yo he mandado mis monedas entonces le das clic aquí y quieras el formato y ya dice en fines de enero 2022 a la misma billetera donde tú mandaste las monedas hook a esta van a recibir las nuevas monedas no te tienes que preocupar porque no sé pero si no lo sabes las billeteras cuando tú tienes una billetera como trust wallet rc20 siempre son las mismas y puedes mandar cualquier token que está montado encima de la blockchain de rc20 siempre va ahora vamos a entrar aquí al google form y te enseño cómo llenarlo bueno aquí estás viendo el formato de google y mira aquí pones tu nombre en telegram sí y aquí pones tu billetera desde la cual tú estás mandando tu rc20 wallet ok entras en tu billetera trust wallet o la que tienes básicamente entras en hook finance donde tienes tus monedas le haces en recibir sí como si estuvieran quisieran quisieran recibir monedas le das clic en copiar y esta billetera es ok luego lo mandas mira a esta billetera acuérdate tiene que coincidir con la que tú encuentras en en disco y verifica aquí si es lo mismo esa es la que es lo que entonces mandas eso para allá sin problema alguno sí entonces aquí después vas a ver tu transacción haití tu x 7x haití ok y aquí ves tú exactamente la cantidad que has mandado si ésta le copias aquí y la pegas acá para que ellos saben exactamente la cantidad tienes que tener exterior en tu billetera mira yo mandé aquí 1.7 trillones 1.7 trillones de monedas y me costó 27 dólares en exterior si no tienes exterior no puedes mandarlo tienes que verificar si tienes muy pocas monedas entonces a lo mejor no vale la pena de enviarlos sí y ya cuando tienes llenado todo solamente las clica aquí y ya está hecho es que y si tú mira aquí ves en hook finance esta es la página de ellos aquí también hablan de la migración pero la migración anterior eso de lo que dio te está estoy hablando es el plan de la gente que se perdieron la primera sí y aquí entras en su grupo en telegram en su twitter y también aquí en su disco si a través de eso llegas al disco para tú tener la billetera correcta tomándolo de su disco original bueno eso fue todo muchas gracias ponme un comentario dime si tienes algún problema si ya has hecho la migración si tú ya desde un principio lo habías hecho esto yo la verdad no me había enterado por eso lo hago ahora ahorita y bueno comparte el vídeo para que otra gente también tenga acceso a la información y espero de verte muy pronto en uno de mis próximos vídeos chao y ahora sí no y no y Gracias.